¿Cómo le hace Tlaxcala, que hoy nos está dando un ejemplo, un Estado pequeño territorialmente, pero grandísimo por su gente? Un Estado que está rompiendo los estándares que todo mundo diría, los grandes Estados son los que producen más, los que generan más, son los que atraen más. Y hoy Tlaxcala le da un ejemplo a México y al mundo. Gobernadora, los esfuerzos en el Estado de Tlaxcala a través de su administración estatal para impulsar la atracción de nuevas inversiones y la reinversión de las empresas ya existentes y establecidas en el Estado, a través de la oferta, desarrollo y mantenimiento de infraestructura para la industria, como parques industriales, vías de comunicación, eficientes y vitalidades seguras. Certeza jurídica, legal y laboral son base y pilar para generar un ambiente favorable para la industria automotriz en el Estado de Tlaxcala. Demostrarle a México y al mundo entero que Tlaxcala está listo, está listo para recibir la inversión, está listo para trabajar de manera eficiente, de manera constante. Tlaxcala, después de estar en el lugar 27, hoy podemos decir que estamos en el quinto lugar y que hemos avanzado de manera rápida, porque es así como tenemos que trabajar. Hoy somos el quinto lugar a nivel nacional en estabilidad económica como Estado. Hemos subido dos posiciones como Estado más competitivo. Todo esto es gracias a un trabajo en conjunto entre la iniciativa privada y el sector público para que juntos hagamos más y mejores cosas con buenos resultados para toda la ciudad de Tlaxcala y para todo México. Se debe de continuar con el desarrollo del talento humano en el Estado a través de un sistema de educación efectivo y eficiente a todos los niveles, particularmente en su calidad terminal a nivel secundaria, secundaria técnica y bachillerato y continuar con el apoyo a los institutos tecnológicos y las universidades del Estado para el bienestar de mexicanos y mexicanas y la prosperidad del país en su conjunto. Para este gobierno representa un gran compromiso de hacer grande a Tlaxcala y de hacer siempre una nueva historia para todos los tlaxcaltecas. Muchas gracias por todo.